Bienvenido a Mar del Plata Formarte, un proyecto que te ofrece información sobre los diversos cursos, seminarios y talleres que se realizan en nuestra ciudad. En la edición de hoy, inglés para gastronomía, hotelería y turismo. En Formarte Centro de Formación Profesional número 403 Dr. René Pabaloro, 40 años capacitándote en distintas especialidades. Mi nombre es Andrea, doy el curso de inglés para gastronomía y hotelería 1, inglés para turismo 1, inglés para turismo 2, en el Centro de Formación Profesional número 403. El curso está el nivel 1 de gastronomía y hotelería, está orientado para gente que quiere por ahí trabajar en restaurantes, que trabaja en algún hotel y quiere aprender vocabulario, cómo manejarse, cómo llevar una conversación a cabo. O para la gente que quiere viajar y le interesa saber cómo manejarse en un hotel, cómo pedir una comida, cómo poder desenvolverse teniendo poca base o simplemente sin tener base de inglés, se empieza desde lo más básico y se va avanzando. La idea del curso es que se pierda el miedo al idioma, que puedan lograr entender a alguien cuando está hablando, hacerse entender y lograr una comunicación. Después tenemos, se sigue con el curso para turismo 1, que también se va ampliando un poco más, se habla de viajes, de cómo manejarse en el aeropuerto, de qué hacer, si tengo que pasar por la aduana, las cosas que hay que seguir. Y después el inglés para turismo 2, también se va ampliando un poco más eso y dar direcciones, preguntar cómo llegar a un lugar. Es básicamente las cosas que uno necesita para usar el inglés realmente. Si bien uno puede saber algo de la secundaria, bueno, pero yo hace mucho que no estudio, yo no me acuerdo nada desde la secundaria que no toca un libro. La idea es por ahí reciclar todo eso que ya se sabe y poder aplicarlo a algo puntual. Decir, bueno, yo quiero poder hablar con alguien y entender y poder decir mi nombre y poder hacer algo con el inglés que aprendí por ahí en la secundaria hace 2 años, hace 10 o hace 20 y poder hacer algo con eso. En el curso vienen chicos que terminaron la secundaria el año pasado, gente grande, gente que nunca tocó un libro de inglés, gente que tuvo inglés hace 20 años y la idea es poder entre todos comunicarnos y poder aplicar ese inglés que se sabe. Se trabajan con canciones, se trabaja con audios, la idea es esa, poder hacer útil ese inglés. Bueno, los invitamos a los que quieran participar de este curso, es un curso gratuito que se da en el Centro de Formación Profesional número 403, en la Avenida Colón 4251, casi San Juan. Está abierto para toda la comunidad, como dije antes, para la gente que quiere saber algo de inglés, poder aplicarlo y hacer algo sencillo y útil para ellos, ya sea para trabajar, para viajar, si es que se tiene la posibilidad, para conocer a alguien, para poder usar el inglés que está en todos lados. El inglés hoy en día se usa para un montón de cosas y por ahí uno está fuera de onda si no sabés por lo menos algo de inglés. Así que bueno, los esperamos a los que quieran y acá estaré yo para orientarlos. Centro de Formación Profesional número 403, doctor René Favaloro, 40 años capacitando en distintas especialidades. La formación profesional, derivada de las antiguas escuelas de artes y oficio, comprende estudios y aprendizajes encaminados a la inserción, reinserción y actualización laboral. Su objetivo principal es aumentar y adecuar el conocimiento y habilidades de los actuales y futuros trabajadores. Nunca elegir que estudiar fue tan fácil. En Formarte te presentamos Centro de Formación Profesional número 403, doctor René Favaloro, avenida Colón, 4251, teléfono 0223 472 9145. Toda la información que necesitas en un solo lugar, cineféricoformarte.blogspot.com. En Formarte contamos con un blog dedicado a la profundización de los contenidos del programa y funcionando como centralizador de la información. Encontrá en él horarios, direcciones, teléfonos de tus cursos, talleres o seminarios preferidos. Así que ya sabés, para mayor información, visitanos en cineféricoformarte.blogspot.com. Natatorio Plit, está ubicado en Bermejo 1585. Para informes e inscripción, comunicate al 0223 480 2202. Orientado como una rápida salida laboral, Jean Blanco Calzados te espera los días jueves con horarios a elección. De 10 a 12, de 14 a 16 o de 16 a 18 horas. Jean Blanco Calzados en el INCREM. Con nuestras cámaras estuvimos visitando a Yamila Blanco, su responsable, y esto era lo que nos contaba. ¿Querés personalizar tu propio calzado con diseños únicos? ¿Querés embarcarte en un microemprendimiento? En Formarte te presentamos taller de calzado artesanal dictado por Yamila Blanco. Talleres y seminarios de diseño y armado de calzado artesanal. Calzado de autor diseño independiente. Aprenderá junto a Yamila diseño y moldería, confección y armado en horma, técnicas de armado, cosido y pegado. No se necesitan conocimientos previos. El taller está dirigido a todo aquel que quiere iniciarse en el mundo del calzado. Hola, ¿qué tal? Soy Jean Blanco Calzados. Hoy les vengo a ofrecer qué van a aprender en cuatro clases. Una balerina, una alpargata, una pancha. Ahora que se viene la primavera y el verano, no se pierdan esta oportunidad. Vengan al Instituto INCREM en Santa Fe 2274. Los espero. O si no, en mi Facebook, Jean Blanco Calzados. En mi número de celular, 2235-3131-22. O en el blogspot del programa. Muchísimas gracias. Los espero. Para mayor información, comunicate vía Facebook o al teléfono 0223-155-3131-22. Toda la información que necesitas en un solo lugar. Ahora sí, hemos llegado al final del programa del día de hoy. Me despido, Mar del Plata, hasta la próxima edición. Los espero los días lunes, miércoles y viernes a las 9 de la noche. Te presentamos nuestra propuesta. Está en vos, formarte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!